¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal ustedes? Estamos en un nuevo video donde vamos a probar las Pringles más picantes del mundo. De hecho están en orden. Esta es la que menos pica hasta la más picante de todas. La cuestión es, ¿podremos sobrevivir a esto, Evelyn? No lo sé, pero me llama la atención que haya tantas Pringles que pican. Tipo, son todas sabores diferentes y con distinto grado. Tipo, esta acá, por ejemplo, acá también lo dice. Dice, extra pot, tiene tres como... Tienes tres pimientos, ¿vale? Se puede decir. Claro, lo que significa es lo que más pica. Esta tiene dos, 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 uno y ninguno. Lo cual es raro porque pone hot and spicy. Creo que esta es como la más tranqui y después empieza la colección de las picantes. Ok, ¿estás preparada? Estoy súper... no. Chicos. Estoy súper no preparada. Vamos a empezar con esta. Esta es la que se supone que menos. Vamos a ir subiendo en intensidad, ¿vale? Para eso. Casi, casi. A ver si huele a picante. Un poco, ¿eh? Sí, huele a picante. Chicos, huele a picante. Voy a probarlo yo primero y luego, según la cara que yo ponga, verá, Evelyn, si pica más o menos. Yo tengo que probar hasta la última. Si pica, a ver. No mucho. No mucho significa que pica un montón. Él tiene una súper tolerancia. Tienes que meter un par. Prueba, prueba. ¿En serio yo tengo que probar hasta esta? Vamos a intentar, ¿no? ¿Me puedo arrepentir? Te voy a decir que te deja un rebustito en la boca, pero tampoco es tanto. Está muy buena, tengo que decirlo. Un poquito pica, pero es verdad que no es mucho. Onda, esta es tranca. El nivel es... Me hace cosquillitas en la lengua. Literal es eso. Onda, esta hace cosquillas en la lengua. Esa es como lo que hace, cosquillas en la lengua. Así que... Pero está buena, ¿eh? ¿De qué tiene gusto? Hot and spicy. Tiene literalmente gusto a pimiento. Literal. Esta es la segunda que pone que es sour cream. Vale. Ok, crema nata agria, ¿no? Eso. Y tiene un pimiento. Sí, esta tiene un pimiento. Esta es media ya. Vamos a empezar de lo que se supone que nada. Dos medias, dos spicy y dos extra hot. No, hay una sola extra hot. Esa es verdad. Es esta que es cheese and chili. Esta me huele menos picante, ¿eh? A ver. Esto no me huele a picante. No, no huele a picante, la verdad. Me huele a estafa. A ver. Y además no se ve picante. Tiene como cositas así medio rojos arriba. Esta no lo tiene. Pero pica, ¿verdad? No lo sé. Está muy bueno. ¿Pica o no pica? Sí, pica. Un poco. Ahora empezó a picar, ¿no? Che, ¿sabes que no hicimos? ¿Traer algo para tomar? No pasa nada. Vamos a tope. A ver. Chicos, quiero ver. Esto te deja un rebustito. Pero tampoco tanto, ¿eh? Está bastante bueno, tengo que decir. Esta pica en la garganta. Sí. Esta ya no es. Te da cosquillitas en la lengua, pero no chistosas. Estas duelen. Chicos. Y además te pica en la garganta. Está en la media. Tía, cuando lleguemos a Spicey entonces, tú ya literalmente. No sé si voy a poder comérmela entera. Es verdad. O sea, ahora me estoy comiendo una papita entera porque estoy en modo valiente. A mí me encantan las cosas así tipo Takis, cosas así, que sean picantes. Me gustan, pero no tengo mucha tolerancia. Vente like para un video de Takis. Probando los Takis más picantes. Tengo que... No, no, no lo quiero hacer. Tengo que decir cuál de estas dos te ha gustado más. Esta. A mí también, chicos. Me ha gustado más esa. ¿Sabés qué me pasa a mí? ¿Qué? Antes no me gustaba lo picante. Y ahora me gusta, pero mi cuerpo me dice... Alto ahí, amiga. Claro. ¿Y sabés cuando me empezó a gustar? ¿Cuándo? Cuando probé Takis. Es que chicos, los Takis... Me cambiaron la vida. Gente. A ver. Esta es Sweet Chili. ¿Vale? Esta se supone... Esta es dulce. Es como esta, pero dulce. En teoría. Esta huele más a picante. ¿Sí? A ver. Y se ve un poco más picante. Sí. Claro, pero es que ¿sabés qué tienen gusto? Las que huelen a picante es porque tienen gusto al pimiento. Es verdad. O sea, por eso creo. ¿También te deja en la garganta? No, me pareció menos, ¿eh? ¿Menos que la de recién? No sé si confiar en él. No sé si confiar en él o si es que su cuerpo ya se está acostumbrando al picante. Y está muy buena esta. ¿Más que la de alado? ¿Más que la de crema? Te lo juro. Para mí está re potente. ¿Qué te parece? No está mal. Para mí está buena, ¿eh? Pica. Se nota que pica. ¿Qué tanto se nota del 1 al 10 para ti? No, pero creo que se pica más. Es que a mí me da la sensación de que esta... Voy a hacer algo de lo que me voy a arrepentir, a ver. Gente, va a seguir probando. Quiero ver si esta pica más. Yo creo que esa pica más. Sí, pica más. Pues esta la noté automáticamente. Sí. Con el contacto a mi lengua digo ya, pica. Y esta es verdad que no pica tanto. Al menos no me da esa sensación. Este es nivel 2, ya, chicos. Que es Mexican Chili and Lima. Esto ya es spicy. O sea, esto pica. Esto ya duele. Vamos a ver. Huele a quesadito del Taco Bell. Me sale a ver. Te lo juro. Huele muy bien. Chicos, huele muy bien. Huele muy bien. ¿Para de qué era? De Mexican Chili. ¿Está buena? Sabe mejor. ¿Sí? Pero pica tanto como yo siento que va a picar. Tengo la boca cosquilleándome. Mi boca me está diciendo basta. Esta pica un poco más. Con un poco se refiere a pican un montón. A ver. Es que además se ve que tiene como la salsita. Tiene como este polvito que le echan que hace que sea picante. Este está muy bueno. Sabe a la salsa de quesadito. Pero es de sabanera. Ah, pues la verdad capaz he dicho cualquiera. No, es de sabanera. O sea, picante. Este también es picante. Este también es picante, chicos. Creo que puedo echar fuego por la... Tengo que decir una cosa. Avelin tiene menos tolerancia al picante que yo. Eso es verdad. Así que bueno, dentro de lo que cabe... Es verdad. Está buena, pero pica. Avelin lo está sufriendo. No, está bueno, pero pica. O sea, ya es igual punto en el que empiezo a tener calor. Yo también. Hace calor y no hace calor. Chicos, de estas cuatro, ¿cuál es la que más te ha gustado por ahora? Uh, de sabor me sigue gustando mucho esta. Sí. Me parece que la mejor es esta. Chicos, Evelin ya tiene un perebito. Pero esta también está muy buena. El problema de esta es que tiene muy buen gusto. Sí. Aplacado por la sensación de me quema todo. ¿Entendés? O sea, que es como, me gusta mucho, pero la sufro. Quedan dos. Quedan estas dos. Esta pone Flame. Literalmente. Son todas Flame. Es la colección Flame. Es verdad, chicos. No, pero a ver, es de barbacoa. Parece barbecue. Ok, vamos a ver. No, se ve re naranja. Estas se ven ver rojas. Huele. Yo ya no noto si pica o no. No, esa huele a que me va a hacer una muestra en la garganta. Pero mirad, es que mirad este color, eh. Sí, sí. Onda, gente, cuando... Comparemoslo con esta que también es tan picante, eh. Cuando ya notas. Tiene lo mismo de picante, más o menos. Más o menos es igual. Bueno, tiene un poquito más. Ponele, vamos a ver. Voy a volver a guardarla porque pica mucho. Me lo hubiera comido, pero... Está bueno. Pero... Me gusta menos que esa. Sí. ¿Te gustó más esta? Sí. Pica. Pica. Pero pica o es que te estás metiendo muchas de golpe y por eso pica tanto. La 24. A mí esta me pica, pero soy una persona que tiene muy poca tolerancia al picante. Entonces, claro, para mí todo es como mucho más de lo que lo puede sentir él que está acostumbrado. A mí me da la sensación de que esta pica más que esta. Onda, esa... No me digas eso cuando me lo estoy por comer. Pica un poco más. ¿Qué es eso que me lo estoy por comer? Me da esa sensación. Ahora tengo miedo. Evelyn, sin miedo a Alexito. Evelyn ya la va probando a tipo de... De poco. Me da miedo porque no sé si le está picando mucho, le está gustando. No me está picando. O es que mi boca ya está en fuego. ¿A mí la lengua? Uy, ahora sí pica. ¿A mí la lengua? Uy, ahora sí pica. Sí. A mí la lengua ya me pica, chicos. Uy, sí. No, igual me picó más esta, ¿eh? Sí. No, no, para ahora está picando. Yo te dije. Ahora que estoy hablando, ¿viste cuando hablas? Y el aire que pasa por tu boca hace que te pique. Eso me está pasando, pero no puedo dejar de hablar. Gente. Uy, no. Hace calor. Uy, que se golpeó esto. Esta es la más... A Evelyn le gustó esa, literal. Esta es la más... Este no lo toques, este es mi paquete. Me parece muy bien. Esa es la más picante de todas, que son las Pringles de queso y chili. Tengo que decir que yo soy amante del queso. No sé si soy amante del chili o no. Pero... Ahora me pica más, creo que es porque ya mi lengua no va más. Gente. Tipo, esta, que antes picó, pero no tanto, ahora me está picando mucho. Esta no parece picante. Onda, a la vista... Se ve menos. Se ve, parece una papa normal. O sea, si lo comparas con esta, que es súper naranja... Sí, es que mira... Está picando ya. Comparad. A mí, si me den dos papas sin saber que son picantes... Y te preguntan cuál es más picante. Yo diría que era de Evelyn. Sí, te hice esta, porque se ve más naranjita y como que es... Como visualmente, parece picante. Sí, onda. Que después, esta era súper blanca y picaba, pero bueno. No sé si debería... No sé si yo debería probar esa. Ok, voy a probarla yo. Dale. Si yo te digo, esto ya no es apto para ti... Para tu lengua. ¿Tenés miedo? A ver, no, ese no. Voy a agarrarlo. La besita que la tengo. Esta está ahí preocupado. Está picante, ¿no? No sé, el sabor es intenso. Pero bueno. ¿Tiene gusto a queso? Uy, te está picando ahora. Chicos, si me hace la boca agua. ¿Pero en qué sentido? ¿De que está bueno o de que le pica mucho? Estamos tan... ¿Sí? ¿Eh? ¿Pero pica? No se, notó el picor en el cerebro. ¡Ay! Literalmente. ¡No! Pica, pica. Yo amo que hagan cosas así, tipo random, como toda una colección de papas picantes. No sé, me parece que está buenísimo, pero esto creo que no es para mí. Y menos en este punto que son las más picantes. Tengo que decir... Hasta la medium creo que llego bien. Tengo que decir que... Comiendo dos o tres. La que más me ha gustado es esta. ¿En serio? La sufrís, pero te gusta, ¿no? Es la mejor con diferencia, creo. Sí, miedo. No pienses. Ojos tapados. Pero voy a comer un pedacito chiquitito. Dale. Al principio, con las dudas. Como que a mí el picor me ha dicho... No sé cómo definirlo, como al cerebro, tío. Como que lo he notado en la cabeza. Es raro. No pica. Porque no pica. No parece que pique. Pero sí pica. Luego... No te deja sensación en la boca. Empieza... Es como por todo el cuerpo. Sí. Es que es muy raro describir la sensación. Chicos, Evelyn está concentrada. Me pasa algo muy raro. ¿Qué? No me pica en la boca. ¡Ah, sí pica! Toma, prueba otra. Esperá, estoy... Como que pica el rato. Como que pica el rato. Como que tiene efecto tardío. Tipo, en muchos casos me está ardiendo la garganta a mí. No me pasa. A mí la garganta. En la lengua muy poquito cuando este... Yo noto la cabeza, tío. Me noto la cabeza caliente. Cuando como este polvito... Sí. Ese polvito hace que me pique la boca. Pero generalmente... Lo que más me está picando es la parte de la garganta. Y los cachetes. Muchos los cachetes. Yo sí, yo noto la cabeza caliente, tío. ¡Los cachetes! Ola, no sé qué me está... Tengo que comerme otra. Prebala, si quieres. Está roja, Evelyn. Evelyn está roja. Literal, chicos. Mirad eso. Yo quiero adaptarme al picante. Pero mi cuerpo no quiere. Vamos, Evelyn. Que tenemos que ir a México dentro de poco. Dale. Dale. Bueno. Creo que le ha gustado. ¿Cuál es el sabor que más te ha gustado de todos? Creo que lo sabemos, ¿no, Evelyn? Es este, ¿verdad? Lo estás cifriendo. Esa segunda papita. No, Evelyn. Esas... Uy, ya está picando mucho. Corre, Evelyn. Esa me da agua. No, no, no. Puedo, puedo. El problema es cuando hablo y siento... Que se va por... Que se va. El aire que tiro hace que me pique la boca. No debería hablar. ¿Esta es la que más te gustó? Sí. ¿Esta es la que más le gustó a Evelyn? A mí esta es la que más me gustó. Pero, chicos, os digo ahora sí después de esto que hasta aquí vamos a llegar. Que, como siempre, si os gustó el vídeo y queréis más vídeos probando comida, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y, gente, vamos a beber agua. Dejen un like para que sigamos haciendo esto. Eso. ¡Chau! 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 ¡Gracias!